Las mayúsculas. Las letras mayúsculas se escriben al inicio en los siguientes casos. Uno, al principio de todo escrito. Dos, después del punto. Tres, en todos los atributos de divinidad. Cuatro, en todos los nombres propios. Cinco, en todos los números romanos. Seis, en los títulos de dignidad, diplomacia o representación con sus oposiciones. Siete, en los nombres de las obras. Y finalmente, en las actas, en las certificaciones, cartas y distintos documentos después de los dos puntos. Para más vídeos, visita aulafacil.com. Cursos online gratuitos.